... Paso a tierra casi completamente para que las potencias del Cristo nos den en el pórtico. Preciosa imagen en el contraluz de la iglesia prioral del Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La imagen actual de la Virgen del Mayor Dolor fue retocada por el hijo del creador Jesús Santos Calero para bajarle la mirada y posteriormente en el año 2000 fue restaurada por don Enrique Gutiérrez Carrasquilla. Gracias. 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 Como todos sabemos, en 1998 se le concede la medalla de oro por el Ayuntamiento de la Cena a nuestra patrona, la Virgen del Mayor Dolor. El 7 de abril de 2006 se decreta por el obispo de Huelva, don Ignacio Noguer Carmona, la elección canónica de la Hermandad de la Primitiva, Real y Pontificia, Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazareno de la Santa Veracruz, Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora del Mayor Dolor, conservando sus títulos y antigüedad, y se aprueban sus nuevas reglas. En el año 2005 se solicita la coronación canónica de la Virgen del Mayor Dolor. El 10 de febrero de 2008, en la función solemne de apertura del cincuentenario del patronajo por el vicario de la diócesis, don Diego Capado Quintana, en nombre del obispo de Huelva, don José Villaplana Blasco, se anunció la coronación canónica de Nuestra Señora del Mayor Dolor para el año 2010. El 11 de septiembre de 2008, la Virgen es sacada en procesión hacia la parroquia de la cena, terminada después de 480 años. El día 12 preside la consagración de la nueva parroquia, y el día siguiente sale de la misma para hacer procesión extraordinaria con motivo del 50 aniversario de su patronajo sobre la cena. En 2009, en la novena de la Virgen, es anunciado por el obispo de Huelva que la coronación tendrá al hogar el 11 de septiembre de 2010. Al igual que vimos en la salida, la entrada es tan complicada que hay que volver a realizar esos cambios en los zancos y doblarlos, levantar el paso, una operación bastante complicada. Se hace con mucha lentitud porque, aunque parezca que los costaleros van cansados y que ya las fuerzas fallan, pero llegado a este punto nadie quiere irse para casa. Parece como que queremos volver a sacarla y que no termine la estación de penitencia. Con lo cual, todo se hace muy lento, todo se hace sin ganas de que se termine. Está llamando el capotá. Se eleva el paso sobre las dos barras que comentamos esta tarde para doblar los zancos y depositarlas sobre la mitad del zanco que tiene sus ruedas y así poder entrar en el templo, porque si no es que físicamente no cabe por la puerta. Gracias. 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 Lo campanellero. Gracias. 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 La semana santa de Aracena. Gracias.